muy buenas a todos a ver vamos a tener apartados juegos del moto g9 power 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 vision bueno supuestamente no vamos a hacer eso vamos a hacer un vídeo de actualizaciones de sistema operativo de android es ver lo que nos trae esta actualización para el moto g9 power pero incluye actualizaciones de las revisiones de seguridad de android al primero de noviembre esto lo estamos filmando el día 12 o 13 dependiendo donde es del 1 del 2021 mejora de estabilidad incluye el cambio que corrigen errores y mejoran la estabilidad del dispositivo queriendo sea que la vida misma tenga estas estas cosas siempre recuerden tener la batería cargada en este caso son 6.000 miliamperios tiene más de 60 por ciento de carga si no me equivoco así que vamos a ver ya que está aprovechado otro vídeo más pero es parte de seguridad fíjate que estamos en noviembre se haría a ver cuánto demora el arranque por lo general siempre recuerde que el inicio va a demorar unos 20 30 segundos más de lo normal o un minuto por el más de lo normal el procesador un 662 4 gb de ram tengo que ver el almacenamiento si que si es ufs o el otro así que mire justo íbamos a hacer de vídeo de juego y saltó la actualización había olvidado que estaba ahí pero bueno ya que está lo vemos obviamente android 10 nueva interfaz que traen los moto bastante rápido dentro de todo una actualización de 300 y pico megas si no me equivoco está ahí en el arranque debe estar pero era no era tan livianita digamos el dispositivo a mí me vino con la de octubre comparte seguridad de octubre pi 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 se queda ahí 5.000 años más tarde y ahora vas a ir a tu a tu billetera virtual y vas a depositar todo en mi cuenta sólo escucha mi voz deposita todo tenés que haber dudado más esto así lograba el dominio mundial sigue actualizando vamos casi tres minutos va a seguir actualizando yo voy a tener que hacer el vídeo de cosas así que pero son actualizaciones menores primero la atención especial de 300 y pico de migas la actualización en sí no tiene un para hacer un parche de seguridad que si yo no recuerdo mal igual por ahí a 34 pero yo creí 300 y pico que me llamó la atención esto sigue instalando así que bueno vamos a ir haciendo los cosas parroquiales sin mucho espamento que hagamos por acá suscríbete al canal dale a la campanita acordate bajo tu grupo seguridad porque subimos contenido todos los días así que no hinché luego después contenido como éste que no estaba planeado pero eso es lo que dijo mi padre cuando me estuvo por acá dale like y compartilo muchas veces muchas qué más bueno ahí estás en la relación listo de este lado acá bandagui.com tu sitio de tecnología mío y además dos grupos de telegram una difusión noticias variadas cada vez son menos y un grupo de chat en donde más de 600 personas que están al libro gas una c es la campaña gas para todos gas porque no quiere decir otra otra palabra entienda y lea entre líneas así que bueno cortamos por acá un vídeo de cuatro minutos lleguemos a los cinco ya que estamos para hacerlo redondo se va muy corto ya sé que no había nada que grabar pero bueno ya que está esto de signo que tema no que tema importante ahora sí nos vamos retirando larga vida y propiedad y que el destino no lo sacarse y gracias por aguantar